En el Nacional de Protesta de los Estudiantes, aquí en el Ministerio de Transporte y en las oficinas de futuro a nivel nacional, tuvimos una reunión con el Ministerio en el cual les pusimos nuestras tres exigencias. La primera, que el mecanismo de la tarjeta inteligente sea reincorporado y ampliado a todo el país para garantizar a todos los estudiantes de preescolar hasta la educación universitaria que tengan garantizado su traslado con el pasaje preferencial estudiantil. Lo segundo era que los representantes estudiantiles electos en cada universidad de las federaciones de centros universitarios, de los consejos universitarios seamos convocados a las reuniones que se han venido dando sin participación de la representación estudiantil legítima. Y en tercer lugar, que las universidades reciban la dotación que fue prometida de unidades de transporte. Ante esas tres exigencias, se nos plantea que vamos a ser incorporados de inmediato a las mesas de trabajo, cosa que esperamos, para que antes de que culmine noviembre ya se haya definido cuál es el nuevo mecanismo de pasaje estudiantil que va a haber el año que viene de acuerdo con los representantes estudiantiles, los representantes del sector de transporte y en este caso el ministerio. La preocupación de nosotros es que ocurre en el mes de noviembre y en el mes de diciembre mientras se llegan a estos acuerdos. La preocupación de nosotros es que en noviembre y diciembre el estudiante no tenga la garantía de montarse en la unidad porque el transportista no tenga la garantía de que les van a pagar por cada estudiante que traslade. Eso es un acuerdo que debe ocurrir entre los transportistas y el ministerio. El ministro Molina nos informa que ya hay un acuerdo al respecto, sin embargo, deben ser los transportistas los que den el anuncio de que ese acuerdo ocurra efectivamente para que el estudiante, repito, se pueda montar y el transportista pueda recibir el subsidio por parte del Estado. Son las dos caras de la misma moneda que estamos exigiendo y de las cuales depende el ejercicio del derecho del pasaje estudiantil. Ese nuevo implemento sería...